Amigos, buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de Todo Deportes en Prensa Libre.com, en vivo y en directo como todos los lunes, cuando el reloj marca las 15 horas con 30 minutos desde la redacción de Prensa Libre en la zona 1 de la ciudad capital. Hoy tenemos un programa especial, como especiales son nuestras invitadas. Elisabeth Zamora, atleta de Taekwondo, nos acompaña con doña Elisabeth, que nos acompaña aquí en estudio, que es su señora madre, conmemorando este 10 de mayo el Día de las Madres. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Feliz Día de la Madre de antemano. Muchas gracias. Esperamos que la pase bien. Claro que sí, ya estar con ustedes es una bonita forma de celebrar el Día de la Madre. Bueno, pues gracias por estar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado, Elisabeth? ¿Qué tal la rodilla? ¿Cómo va esa recuperación? Pues bien, gracias. Siempre en fisioterapia, de verdad, todos los días, recuperándome poco a poco. Todavía no puedo hacer Taekwondo, pero no he dejado de hacer ejercicio. Y bueno, me siento bien. Sé que falta poco y que voy a regresar mejor, ¿verdad? Elisabeth Zamora, de nuestras atletas que nos hacen emocionarnos cuando nos mira ahí en los combates y lamentablemente, pues, cuestiones en las que están expuestos los deportistas, ¿verdad? Una lesión, calentando. Sí, por supuesto. Son cosas que, pues, pasan día a día. Podemos estar en un entreno, podemos estar compitiendo en cualquier momento. La verdad es que estamos expuestos a esto siempre. Y lo importante es saber afrontar las situaciones, ¿verdad? Y estar siempre con mente positiva. ¿Y cómo lo vive usted como mamá cuando está compitiendo y de repente se le lesiona? Bueno, realmente es algo que no lo tiene uno planificado ni quiere que suceda. Y sí, ya en varias ocasiones me tocó que verla, que estaba compitiendo y de repente la lastima. Y es que es horrible. Uno no quiere que le pase eso a su hija. Y yo lo que he hecho es ponerme a rezar en ese ratito y pedirle a Dios de que la levante y que pueda continuar la pelea y culminarla ganando a ella, por supuesto. Seguro. Y le dan ganas de meterse, de ir a correr y verla. Sí, la verdad es que sí. A uno le dan ganas de acercarse, de preguntarle qué tiene, etc. Pero como desde chiquita ella practicó deportes de contacto, entonces ya sabe uno que se tiene que controlar y que no lo puede hacer, ¿verdad? Que se tiene que quedar tranquila en ese lugar esperando a que ella se levante y que pueda continuar. Ese papel de mamá en ese sentido creo que debe ser uno de los más difíciles. Ver que le den un golpe, ver que la pateen. No le ha costado. Sí. Sí, sí me ha costado. Realmente es que su hija es parte de uno, es su nena la que está peleando. Y uno no quiere que le hagan nada, ¿verdad? Que ella sí haga los puntos y que pegue, pero que no le peguen a ella y que no la vayan a lastimar. Seguro. Y Elizabeth, ¿cómo te ha inspirado a tu mamá a seguir adelante? Es interesante porque uno no puede hacer nada en la vida si no tiene muchas veces, muchas veces hay personas que salen así, pero muchas veces uno no puede salir si los papás no están ahí empujándolo a uno. Y el Día de la Madre es 10 de mayo. ¿Cómo te ha inspirado a tu mamá? Bueno, la verdad es que desde chiquita siempre me ha apoyado en el deporte. A mí siempre me han gustado las artes marciales, siempre he sido como que mucho, en general todos los deportes, ¿verdad? Pero de pequeña yo decidí hacer campo karate y ella desde ese momento pues me estuvo apoyando tanto económicamente, ¿verdad? Como pues estando ahí en todos los entrenos, día a día, sacrificando horas que tal vez pues ella tenía otras cosas que hacer, ¿verdad? Y pues cuando cambié, me cambié a taekwondo, igual, o sea, siempre madrugada conmigo para ir a los entrenos. Nosotros entrenamos a las 5 de la mañana, entonces pues ella esperándome afuera del entreno a las 5 de la mañana antes de irse a trabajar. Muchas veces pues uno está cansado, ya no quiere pues seguir o faltar a un entreno o algo así, pues ella ha sido como también esa vocecita o ese motor que me dice, no, tenés que ir, tenés que seguir adelante, tenés que seguir luchando. Y bueno, pues la verdad es que sí ha sido clave para mí en lo que es el proceso de deportista, ¿verdad? Y por supuesto de mi vida en general como estudiante y como hija. Seguro, seguro. ¿Y usted qué siente de que su hija se exprese así de usted? Porque esa es una satisfacción muy grande, me imagino. Bueno, yo siento algo muy especial, es un regalo, siento que es un regalo de Dios porque yo me siento muy comprometida a seguir siendo lo que ella dice de mí. Ella sabe que yo la amo y que nosotras tenemos muy buena comunicación, gracias a Dios y siempre nos hemos llevado muy bien. Entonces logra escuchar que ella diga eso, ay es algo muy especial, muy dulce, realmente no hay palabras para expresar el amor. Es decir, es un, no sé, lo veo como un reconocimiento de su parte, pero yo solo hice mi tarea. Yo siento que los hijos son ángeles, que Dios pone en el camino de uno y a nosotros como papás solo nos corresponde guiarlos, cuidarlos, porque algún día pues yo voy a llegar allá con él, ¿verdad? Y me va a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Yo espero poderle responder, lo hice bien. Seguro. La cuidé. Y que sobre todo que usted la ve realizarse con algo que a ella le gusta, o hay algo que a usted le hubiera gustado que ella fuera. Ay, no. ¿No? No, no. Yo siento que, bueno, siempre le he dicho que ella va a llegar tan lejos como ella quiera. Jamás le he dicho no hagas esto o haz esto, sino que, bueno, creo que nunca, ¿verdad? No, sino que dejarla a ella que decida por ella misma. Ella tiene que vivir su vida y al final yo no quiero que me diga, mira, mamá, por tu culpa, o como tú me dijiste, sino que ella tome sus decisiones, orientarla para que tome las decisiones correctas, pero al final ella es quien tiene que decidir. ¿Usted nunca quiso ser atleta? ¿Nunca le llamó la atención? Ay, a mí sí me gustaba jugar básquet, pero yo creo que a mí Dios me dio dos pies izquierdos. ¿Ah, sí? No, no, no fui muy buena deportista. Nunca. Sí, sí, porque fíjese que muchas veces pasa que los papás o las mamás enfocan en su hija quizá lo que ellos quisieron haber sido. No, bueno, siempre fui de la idea de que mis hijos practicaron deporte, porque sí pienso que en una mente que está ocupada y con una actividad tan sana como es el deporte, entonces todo lo que va a girar alrededor de ellos va a ser muy positivo. Sí, y es mejor. Es decir, hay un poquito más asegurado el camino de que ellos van a ser personas correctas en la vida. Sí, seguro. Ahora, mi mamá sí fue deportista, ella sí fue deportista destacada, tanto en básquet como en soft. Sí. Ah, qué bueno. Ella todavía vive. Ah, bueno. ¿Y qué hacía su mamá soft? Soft, ella era shortstop y también jugó básquetbol. Sí, entonces es una familia totalmente... Sí, ella es maestra de educación física. Ah, sí, debe estar súper activa todavía. ¿Y ella da consejos? Sí, también ha sido un apoyo para mí y también, pues, un ejemplo, ¿verdad? Porque también, pues, de mi familia ella destacó en el deporte, como acaba de decir mi mamá, y bueno, pues, un ejemplo a seguir también para mí. ¿Y quién regaña más, la abuela o la mamá, cuando no hay aplicación en los deportes? No sé. Aquí no hay problema, aquí sí se puede decir. No, no, ninguno me regaña, solo me aconsejan. Sí, por aquí creo que es el mejor camino. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil que les ha tocado vivir en la carrera deportiva? En la carrera deportiva, yo, bueno, han habido dos lesiones que la han alejado de cosas muy importantes. La primer lesión fue la fractura multifragmentaria que tuvo la nariz. Sí, sí, la nariz. Y se perdió, fue 15 días antes del mundial, ella estaba muy bien clasificada, iba en el ranking, estaba muy bien. Y tuvo que... ¿Eso fue hace, más en lo mucho tiempo? No, eso fue hace... Tres años. Sí, como tres años, sí. Y ahora, pues, la lesión que tuve en la rodilla, ¿verdad? Que fue el año pasado a finales, me pararon en diciembre. Y, bueno, pues, sí fue duro por el hecho de que me quedé fuera de ir a Río, ¿verdad? Que era, pues, la meta de este ciclo olímpico y, pues, por lo que estaba entrenando. Entonces, creo que esta ha sido como la prueba más dura que he pasado en el deporte a nivel de lesiones. Seguro, pero lo importante es que es una atleta que tiene todavía muchos años por delante. Y, a cómo se cuidan, yo creo que lo va a lograr. Si les parece, hacemos una pausa. Claro que sí. ¿Qué tal para las redes sociales ustedes? ¿Son activas en Twitter, en Facebook? Sí, Facebook. Elisabeth Zamora. Elisabeth Zamora en Facebook. Escríbanle. Elis Zamora, le dicen todos los muchachos. Sí, Elis Zamora G es mi Twitter y Elisabeth Zamora estoy en Facebook. Muy bien, ahí está. Si usted quiere dar su Facebook y su Twitter. Mi Facebook, Elisabeth Gordillo de Zamora. Y en Twitter, Elige Zamora. Ah, bueno, ahí está. Para que usted les escriba las Elisabeth hoy con nosotros en la entrevista de Todo Deporte. Es pausa y regresamos con más. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Continuamos en la entrevista de Todo Deporte. Si usted quiere interactuar con nosotros, arroba todo deportes, guión bajo pl, hoy conmemorando el Día de la Madre, Elisabeth Zamora, atleta de Taekwondo, guatemalteca, que nos visita junto con su señora madre, doña Elisabeth Gordillo de Zamora. Así es, lo dije bien. Hay muchas historias de los atletas que van, que pelean, que ganan, pues a veces no se gana, pero detrás de esas historias muchas veces suceden muchas otras cosas. Y hay una historia muy peculiar acá, que creo que es un ejemplo de ustedes. Cuéntenos esa historia. ¿Qué fue lo que sucedió durante una competencia? Ha sido una de las noticias más tristes, pero a la vez una noticia para luchar y salir adelante. Bueno, fue una, es una experiencia dura, ¿verdad? Es una experiencia dura que nos ha tocado vivir como familia, pues estando yo preparando el clasificatorio a Juegos Olímpicos de Londres, ¿verdad? El ciclo pasado, pues vine acá, yo no estaba viviendo aquí en Guatemala, yo estaba viviendo en España, pero pude venir aquí un mes aproximadamente. Y pues estando acá, esos pocos días que estuve, pues fuimos con mi mamá al doctor, porque ella estaba pasando por una enfermedad, no se estaba sintiendo bien, y ahí pues le dieron un diagnóstico que fue un poco, pues muy duro para todos, que fue, pues le diagnosticar un cáncer, ¿verdad? Antes de que ella, pues despertara de la anestesia, ya nos habían dicho a mi hermano y a mí, que era lo que tenía. Entonces, pues para mi hermano y para mí fue un shock. Y cuando ella despertó, pues llamamos a mi papá para que él llegara también, y cuando ella despertó no sabía que nosotros ya lo sabíamos. Y después, pues ellos trataban como de ocultármelo, porque sabían que yo iba a ir a competir a Perú, me iba en un día después del diagnóstico. Y pues yo hubo un momento en el que sí me confundí, ¿verdad? Que dije, bueno, tal vez se confundió el doctor, o tal vez solo me lo quería, pues quería tener una mente un poco más positiva. Al regresar de esta competencia, pues ya hablando con mis papás, ellos ya me dijeron que sí, que sí era cáncer lo que ella tenía, pero que querían que estuviera positiva, ¿verdad? Y que me fuera a España, que era luchar por el sueño que yo tenía, que era, pues ir a unos Juegos Olímpicos. En ese momento yo lo que menos quería era irme, entrenar o cualquier cosa, ¿verdad? Solo quería, pues, estar con mi familia y principalmente con mi mamá, porque ella y yo siempre hemos tenido como una relación muy cercana en la que las dos nos apoyamos siempre. Entonces yo decía, ¿cómo dejar sola a mi mamá ahorita? Pero ella, la verdad, también fue un motor, a pesar de la noticia y a pesar de lo que ella estaba pasando en ese momento, que era durísimo, fue, pues, súper fuerte y me lo transmitió y me dijo, quiero que tú también seas fuerte y que, pues, luches por lo tuyo y yo voy a estar bien acá y vas a ver que cuando regreses yo voy a estar sana y vamos a ir juntas a esos Juegos Olímpicos. Y la verdad, pues, me dio esa fuerza para poder ir. Todo el tratamiento yo no pude estar, no sé cómo, o sea, lo viví de lejos, ¿verdad? No sé cómo ella estuvo acá, pero creo que Dios hace las cosas perfectas y por algo, pues, yo no estuve aquí, ¿verdad? Sí, Dios no se equivoca. No. Y, bueno, pues, al final regresé, clasifiqué y estando ella ya sana, pues, nos fuimos juntas a Londres, que fueron los Juegos Olímpicos. Esa es la mejor promesa que le ha podido cumplir a su hija. Sí. Bueno, son muchas, ¿verdad? Que a los dos, ¿verdad? A mis dos hijos. Sí, seguro. Que voy a estar con ellos incondicionalmente. Pero yo sé que estar bien era lo que ella esperaba de mí. Como Elizabeth dijo, nosotros somos como, no sé. Ustedes son mejores amigas. Sí, nosotros somos las mejores amigas. Mi esposo dice que somos compinches. Me imagino que debe ser algo que él ha comprobado desde hace muchos años. Sí, nosotras somos fieles. La una, la otra. Nos conocemos muy bien. Y no necesitamos decir si una está contenta o si está triste porque lo vemos, lo sabemos con solo vernos los ojos, ¿verdad? O escuchar nuestra voz. Entonces, para mí era muy importante mantenerme bien. Yo me levantaba, me arreglaba desde tempranito, aun cuando me operaron, que cuando estaba en el hospital, recuerdo que en intensivo no dejan entrar celulares ni nada, pero mi esposo entró el celular, me tomó la foto, yo me peiné y solo que sin maquillaje, ¿verdad? Para que viera que estaba bien. Para que ella me viera y viera que estaba bien. Y en el, cuando ya me llevaron a la habitación, pues ya normal, ¿verdad? Igual, yo me levantaba desde tempranito a arreglarme, a peinarme, a estar nítida porque sabía que ella lo primero que quería era una foto. Creo que en mi vida me habían tomado tantas fotos como esa época porque todas eran para mandárselas a ella, ¿verdad? Y Elizabeth ni siquiera había estado, bueno, iniciaba su camino para envías al clasificatorio cuando el doctor me dio el diagnóstico y recuerdo que le dije, mide doctor, pero mi hija va a ir a Olimpiadas y le estoy hablando de marzo y el clasificatorio fue en noviembre. Sí. Yo le dije, mi hija va a ir a Olimpiadas y yo quiero ir con ella, ¿voy a poder ir? Y él me dijo, sí, pero con el doctor, la enfermera, entonces yo dije, ¡ay, está molestando! Entonces yo le dije, ¿qué? No, nos tiene que llevar a todos porque va a estar súper bien. Y en serio, yo estuve muy bien, me fui solita. Solita se fue hasta Londres. Me fui solita hasta Londres. Ya allá me estaba esperando mi primo, mi primo hermano. Y la pasamos muy alegres. Ese mismo día que llegamos fue el día que Barrondo ganó la medalla. Y ese día yo pude ir a ver a Elizabeth porque el entrenador me dio permiso, ¿verdad? Para verla cinco minutos. Nosotros recorrimos dos horas, desde el hotel hasta la vía olímpica. Yo no lo podía creer porque era una promesa cumplida para ella y para mí, ¿verdad? Sí, seguro. Pero Dios que todo lo puede, la fe en Dios, la familia, una actitud positiva, el tratamiento y el buen comportamiento, porque uno debe de ser obediente con médicos, tratamiento, alimentación y todo, hizo posible que yo estuviera ahí. Un año después de la operación. La operación duró ocho horas. ¿Y quién me iba a decir a mí que un año después yo estaba ahí en Londres viendo competir a mi hija, gritando a todo pulmón para que le fuera bien? Y luego pues disfrutando de unos días que nos habíamos ganado las dos juntas. Esa es la mejor motivación, creo, que a la larga usted pudo tener para poder salir adelante. Es una enfermedad difícil, complicada, que todos los que hemos tenido algún paciente cercano o quizás hasta personas que se han ido por esa infeliz enfermedad, podemos darnos cuenta que ese tipo de inyecciones anímicas son las que sacan adelante a la gente. Sí, también, bueno, no solo Elizabeth, ¿verdad? Ah, por supuesto, como familia. Celoso. Como familia. Pero mi hijo, mi hijo lo dejó todo, todo. Él dejó trabajo, él muchas veces tenía que dejar a sus amistades, tenía que dejar muchas cosas por llevarme y traerme los tratamientos. Él me cocinaba, él me atendía, él me curaba, él todo, ¿verdad? Entonces mi esposo por su parte hizo también lo que a él le correspondía, mi mamá también. Entonces yo digo que esta fue una prueba superada porque fue una prueba que se trabajó en equipo. Fue un trabajo en equipo, de verdad. Cada quien hizo lo que tenía que hacer y todos guiados por Dios. ¿La mejor medalla que te pudieron haber dado? Sí, por supuesto, tenerla aquí conmigo es lo mejor que pudo haber pasado, ¿verdad? Creo que no hubiera sido para nada bueno, feliz. Bueno, hubiera sido bueno ir a unos Juegos Olímpicos, pero tal vez yo no hubiera estado ni un poco feliz de que no estuviera mi mamá ahí conmigo, ¿verdad? Creo que lo principal para mí en esa etapa fue el tenerla y todo lo demás vino consecutivamente. Pero para mí lo más importante era que Dios me la regalara un mando. Seguro. Yo tengo una pregunta porque me salta la curiosidad. ¿Cómo hizo usted para mantenerse tan fuerte, para no quebrarse y ese amor de madre que la hiciera estar tan bien parada y tan bien firme y no caer? La fe, la fe en Dios. Yo nunca, pero de verdad se lo digo, jamás en la vida dudé que me iba a sanar, nunca. Y aunque uno sigue, le digo, la lucha es un día a día. Sí, seguro. Porque existe, digamos, a veces el temor, pero al mismo tiempo yo le digo, no señor, si tú me dejaste aquí es porque tienes un plan de bendición para mí. Tiene muchos planes para mí, yo estoy segura. Pero creo que lo más importante fue la fe. Hasta el momento, si usted me dice, yo no sé cómo me pude ir sola tan lejos. ¿Cómo la dejaron? ¿Cómo la dejó su esposo y su hijo? Ay, yo ya sabía. Cuando Elizabeth clasificó, el día que Elizabeth clasificó, yo llamé a mi esposo y le dije, Elizabeth clasificó, no, no lo creía. Entonces lo que él dijo fue, te ganaste tu ida a verla competir en Londres. Entonces yo me lo tomé muy en serio y tampoco dudé que me iba a ir, ¿verdad? Mire, cuando a las mujeres uno les dice algo, uno las tiene que tomar en serio. Porque así es, eso sí es. Sí, así es que fue Dios. Él es el que siempre ha estado tomándonos de la mano, fortaleciéndonos. La presencia de Él fue increíble. Él me fue llevando paso a paso de la mano con cada uno de los médicos que estuvieron conmigo en el tratamiento, en la operación, etc. Y hasta el momento seguimos tomados de la mano y dándole gracias a Dios día a día. Pues la felicito por ser tan fuerte. A ti también por ser esa hija. ¿Y su hijo cómo se llama? Fernando, Fernando Antonio. Saludos a Fernando Antonio se llama, no se me voy a olvidar a ese hombre. Saludos a Fernando Antonio también y a su esposo también. Y ojalá que la veamos, también que viaje para ir a ver a los nietos cuando les toque pelear en algún momento. Claro que sí. Y a las competencias que a Elizabeth le tenga en el futuro, ¿verdad? Más adelante, pues, primero Dios, ¿verdad? Acompañarla si es posible y si no, pues, acompañarla desde acá. Seguramente. Porque se siente la energía. Así es. ¿Cuál sería un deseo que usted tuviera para este Día de la Madre? Si hoy le dijeran, oye, mire, doña Elizabeth, hoy se va a cumplir un deseo. ¿Cuál sería su deseo del Día de la Madre? Ay, yo creo que el deseo que yo tengo es disfrutar a mis hijos por mucho tiempo más. Verlos realizados como hombre y mujer, ¿verdad? Que son básicamente eso, ver su realización personal, profesional, en el caso de Elizabeth deportiva. Ese es el regalo que yo le pediría a Dios. Muy bien. Y Elizabeth, ¿tú le querías decir algo a tu mami, Día de la Madre, frente a las cámaras? Bueno, a mi mamá, primero que nada, que se la disfrute. Que se la disfrute al lado de mi papá, de mi hermano y mío, ¿verdad? Que la amo con todo mi corazón y gracias por ese ejemplo que me ha dado como mujer y como luchadora. Pues, gracias por siempre guiarme y, pues, que seguramente yo voy a ser ese ejemplo que ella ha inculcado en mí. Bueno, pues, felicidades a ambas porque Elizabeth cumplirá años pasado mañana también. Así que, de parte de todos los muchachos que están acá, felicitaciones. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Siga adelante. Feliz Día de la Madre para usted. Y un regalo que tengo pendiente es que Dios espero que algún día Elizabeth me dé esa medalla tan esperada, ¿verdad? Pues, esperemos, esperamos juntos y esperemos celebrarlo todos juntos como país. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a usted muchas gracias también por haber estado con nosotros. Desde ya, que tenga feliz Día de la Madre. Usted que está detrás de la cámara, que está en el celular observándonos. Para todas nuestras compañeras que tienen la bendición de ya tener un bebé, como Gloria Cabrera, Claudia Castro, en la sección de deportes. Así que, felicitaciones para ellos también. Así que, muchas gracias. Que tenga usted muy buenas tardes.